Juan Carlos Osorio tendrá la oportunidad de aplicar dos últimas pruebas a los jugadores mexicanos que militan en equipos europeos durante el mes de marzo, ya que sostendrá un par de encuentros amistosos en la única fecha FIFA que habrá en el primer semestre del 2018. Osorio podrá observar el nivel futbolístico de los jugadores y saber si podrá contar con ellos durante la Copa del Mundo de Rusia 2018, y aunque ya tiene analizados a la mayoría, podrá delinear a la lista definitiva que dará semanas antes de que arranque la justa mundialista. La primera prueba será el 23 de marzo en Santa Clara, California, Antislandia. Dicho rival ocupa el sitio 18 de la clasificación de FIFA y es el 12 de la UEFA. Islandia es uno de los equipos que estará en la Copa del Mundo. Después, el 27 del mismo mes se verá las caras con Croacia en Arlington, Texas. Croacia está en el sitio 15 de la clasificación de la FIFA y en el 10 de Europa. Estará también en la justa que se realizará a mediados de año en Rusia. Estas serán las dos pruebas de Juan Carlos Osorio que le aplicará a los jugadores que militan en equipos europeos, ya que después tendrá otros tres duelos, el último días antes de que arranque la Copa del Mundo, mientras que los otros dos ya no serán en fecha FIFA. Aunque Osorio ya tiene a la mayoría de jugadores que estarán en Rusia, buscará que se mantengan acoplados al sistema y lleguen a óptimas condiciones a la justa mundialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!